Cococho Cococho estaba tirado, escuchando en la plaza al pasto crecer Y tenía una gorra muy coqueta, que junto con su chaqueta, su novia le regaló Y Cocochito la quería con el amorito, nada quería como si fuera este un delito Y siempre, siempre, siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Y siempre, 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 siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Aló, 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 aló Para, para, pa, 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 de hunde hundá Para, para, pa, 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 de hunde hundá Cocochito tenía tatuado en su brazo derecho una linda sirena Y le gustaba irse a la rambla, sentarse en una roca y fumar mirando el mal Y Cocochito nada quería con el amorito, nada quería como si fuera este un delito Y siempre, siempre, siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Y siempre, 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 siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Aló, 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 aló Para, para, pa, 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 de hunde hundá Para, para, pa, 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 de hunde hundá Y como siempre, como siempre es lo que pasa Cuando se habla de desgracia Llegan, llegan, se llama, ye, 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 ye Y lo secaron Tanto a Cocochito Que un amigo de su madre Un empleo le consiguió Y Cocochito nada quería con el amorito Nada quería como si fuera este un delito Y siempre, siempre, siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Y siempre, 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 siempre le decían Cocochito esa no es vida, tú vas a terminar mal Oh si, terminar mal Ay, terminar mal Oh no